Aquí lo único es que hemos perdido una batalla y vamos a seguir dando la guerra en los siguientes pasos. Hiremos a la sala tercera y daremos aquí la pelea para lograr que la verdad sea la que triunfa. ¿Tiene su candidatura? No, yo les he dicho muy claramente que obviamente cualquier tipo de sentencia por menor que hubiera sido, ya no tendría, aunque no está firme, aunque todavía podemos pelear, no haya autoridad moral para poder pedir votos si uno ha sido sentenciado por un señor. ¿Qué piensan los argumentos del tribunal? No, no los comparto, definitivamente no los comparto en lo más mínimo. No existió una sola prueba de mi contra. Pero bueno, es un tribunal respetable, lo sigo respetando. Me asaltan algunas dudas de por qué se fue o por qué fueron al juez Víctor Dobles, pero es un tribunal respetable, yo lo sigo respetando, aunque no comparto. Dicen que no acreditó usted la asesoría. Es que en política, en política penal, en penal, es decir, a usted tiene que probarle el delito, no a usted probar su inocencia, es de la gran diferencia. Pero vamos fuera y conversamos.